Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, qué tremendo lo que está pasando en México. Qué tremendo estas manifestaciones de violencia. En la ciudad de Querétaro, el día de hoy, entre el partido de Querétaro contra Atlas, se vivieron momentos de horror. No puedo concebir ver las imágenes y la desesperación de las familias, de los niños. ¿Aficionados? ¿Se les subió algo a la cabeza? No sé qué pasó. Y empezaron a invadir la cancha y empezaron a agredir a las personas que estaban del otro equipo. Esto, a nivel internacional, ya es una noticia que obviamente nos avergüenza como mexicanos. Esto es el peor, la peor tragedia que yo creo que México ha vivido en los últimos años. Más de 30 personas han fallecido. Niños han estado teniendo que caminar entre el campo sin las playeras para que no les vayan a hacer nada, para que no les vayan a agredir. Yo me pregunto, ¿en dónde estaban las autoridades? ¿En dónde estaban las rutas de evacuación? ¿Por qué todos se tuvieron que venir acá a la cancha? ¿Por qué estas personas empezaron a agredir con tanta facilidad? ¿Esto acaso habrá sido provocado? ¿Qué está pasando, México? ¿Por qué? Es que está de verse y no creerse. En un partido de fútbol donde se supone que la gente va a divertirse, donde la gente va a apoyar a su equipo, ¿pasan estas cosas? Esto es una tragedia a nivel internacional. Es una vergüenza. Es terrorífico. Es dramático. O sea, no puedo creerlo. México, de verdad, ¿qué está pasando? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de guerras, tiempos de terremotos, de desastres naturales. Apenas estamos saliendo de una pandemia. Apenas estamos tratando de volver a la normalidad. Y este tipo de agresiones no pueden ser... O sea, es de una película. Esto no puede estar pasando. ¿Se imaginan el pánico, el terror de las personas que estaban en ese partido? ¿Se imaginan el trauma de las personas y de los niños? ¿Se imaginan los familiares de las personas que vieron morir ahí a sus seres queridos? Esto es impresionante. No sé qué decir. Estoy muy sacada de dónde al ver las imágenes. De tanta desesperación por salvar sus vidas. No puede ser lo que estamos viviendo. No puede ser que personas tengan el corazón para golpear y agredir solamente porque no le van a un equipo o porque están apoyando a otro. Eso no debe de volver a pasar. México, estamos en luto nacional, en luto por las personas que han fallecido en este evento. Tengamos en cuenta que nos pudo haber pasado a cualquiera de nosotros y a las personas que han perdido sus familiares de verdad les mando un abrazo, les mando mis condolencias. A las personas que quedaron heridas espero que se recuperen pronto. Esto que está pasando no debe de volver a pasar. Debemos de tener un tipo de sanción o debemos de tener algún tipo de paro o algo. Tiene que haber un escarmiento porque esto es inaceptable. es muy feo, es muy triste. Las personas que estuvieron grabando todo pues están obviamente subiendo muchas imágenes a las redes sociales de videos de personas tiradas, de accesorios con sangre, de muchas cosas que pasaron. Pero yo no creo que estas imágenes sean sanas para nosotros porque imagínense el trauma como les digo. La gente ya no va a querer volver a salir a aglomeraciones. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Que ni siquiera puedas disfrutar algo tan familiar que es un partido de fútbol. ¡Qué miedo! ¡Qué pereza! Que hay personas que por unos cuantos se están pagando ahorita la vida otras personas que el día de mañana no van a... Bueno, que hoy ya no llegaron a sus casas. Que dejaron familias también solas. No sé qué decir. Estoy en shock. De verdad. Estoy impresionada de ver esas imágenes. Recemos para que este México que tanto amamos todos que tanto nos ha dado llegue la paz en todos los aspectos en todos los rubros. No nada más en esto en todo. Necesitamos paz necesitamos unión necesitamos más solidaridad de más personas. Si te gustó este video déjame tus comentarios por favor aquí abajo. Dime si viste las sin imágenes yo no las puedo ver yo no puedo pasar ningún video no puedo solamente les puse unas imágenes en mi Instagram por si las quieren ver y aquí en mi YouTube. Dios bendiga a esas familias y Dios perdone a esas personas que iniciaron en todo esto. Cuídense mucho por favor.